Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo de investigación, análisis de área deforestada, mediante Google Gearingin, periodo 2001-2020 de la región de Apurimaj. Somos docentes de la Universidad Nacional Miquel Abadir de Apurimaj. Los nombres lo pueden visualizar en la parte de abajo. El resumen del trabajo. El presente estudio tiene como objeto analizar la deforestación de la cobertura forestal de la región de Apurimaj entre los años 2001 a 2020. Para ello se ha utilizado la plataforma de Google Gearingin, que es una plataforma de escala planetaria que sirve para poder hacer los análisis de datos medioambientales. La metodología utilizada en la análisis de área deforestada es a partir de la clasificación de coberturas, utilizando un método de clasificación supervisada desarrollado por la Universidad de Maizlan, que se basa en árbol de decisiones. Para el procesamiento se utilizó la data actualizada de la pérdida bruta de cobertura forestal del año 2001 a 2020, haciendo uso de información raster dentro de la plataforma de Google Gearingin. Para el tratamiento estadístico se aplicó la estadística descriptiva para poder analizar las variables y establecer si existen correlaciones entre ellas. Los resultados de este estudio determinan que existe un área deforestada de 3958,231 hectáreas, con una tasa de cambio anual para el año 2017 de 109,151%, el año 2018 con una tasa anual negativa de menos 67,046%. Se concluye en la estadística descriptiva el valor de P bilateral de significancia es 0,809 y este valor es mayor que 0,5, entonces se afirma que no existe una relación significativa entre las variables de deforestación respecto a los años. Ahí también podemos visualizar las palabras claves que son cobertura forestal, deforestación, Google Gearingin y Lanzat. Introducción. Durante las épocas secas, los habitantes realizan quemas de malezas. En muchas ocasiones se propaga el fuego destruyendo la forestación y ocasionando daños a la vegetación. Según la evaluación de recursos forestales mundiales FRA 2020, el área total de bosques en el mundo es 4,060 millones de hectáreas, que corresponden al 31% de superficie total de la tierra. Esta área es equivalente a 0,52 hectáreas por persona. Se estima que desde 1990 se ha perdido aproximadamente 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo a causa de la deforestación. El Perú es un país con un 60% de cobertura forestal, el 94% de la cual se encuentran en la región amazónica. Esta afirmación lo hace Mentón Cloquetón en el año 2019. La región de Apurima cuenta con bosque natural primario de 57,438 hectáreas. Esta afirmación lo realiza Crometer en el año 2018. Estos bosques primarios están compuestos por especies nativas en las cuales no existen indicios de evidencias de actividades humanas. Y en donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera significativa. Los bosques son la reserva de carbono en que se encuentran en la biomasa viva un 44% y en la materia orgánica del suelo un 45%, mientras que el resto está en la madera muerta y en la hoja rasca, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2020. La metodología para el procesamiento de escenas lanzadas ETM obtenidas entre los periodos 2001-2020 para la región de Apurima, se utilizó las imágenes de las bandas 3, 4, 5 y 7 utilizando el índice normalizado de vegetación, el NDVI y el NVR y más de 500 métricas o variables estadísticas creadas utilizando las bandas ya mencionadas. Esta clasificación de cobertura se realizó utilizando un método de clasificación supervisada desarrollada por la Universidad de Maidland y se basa en un árbol de decisiones. El algoritmo de clasificación utiliza solo dos tipos de muestras, bosque y no bosque, o también pérdida no pérdida. Estos datos están disponibles en la página que ustedes pueden visualizar. En este artículo se presenta un análisis de la degradación forestal basado en los resultados de análisis de series de tiempos de imágenes lanzadas a partir de datos obtenidos de cambio forestal de Hansen y su equipo de la Universidad de Maidland de los Estados Unidos desarrollados en la plataforma de Google Heading durante el periodo 2001-2020. Metodología y materiales El área de estudio es la región de Apurímac, que queda ubicado dentro de la región andina del Perú. Su extensión superficial es aproximadamente 21.113,19 kilómetros cuadrados. La vegetación natural comprende una diversidad de categorías que van desde los hierbasales, pastizales, altos andinos, bosques naturales y plantados, hasta una serie de asociaciones de matorrales. Sin embargo, es notoria la denominancia de hierbasales, la cual podemos llamar como pastizales. El 45% de la extensión departamental que se encuentra principalmente en las zonas altas del sur del departamento entre las provincias de Ayemarayes, Antabamba, Grau y Cotabambas. En la imagen podemos ver acá justamente la región de Apurímac, enmarcado en esta imagen. Materiales y metodología Los materiales El presente estudio se basa en los datos elaborados por la investigación de los cambios de bosque a nivel global 2013. Dicho trabajo es el resultado del análisis en el tiempo de 654.178 imágenes lanzadas, las cuales fueron remuestradas, corregidas radiométricamente y filtradas lo que es la presencia de nube. De acuerdo con la evaluación realizada por los autores, la base de datos es confiable. Por ejemplo, la clase pérdida forestal presenta errores de omisión y comisión de orden de 13% de extensión. En el periodo de los años 2000 a 2012. Para el periodo 2000 a 2020, Hansen, ¿qué tal? 2013 y otros. La información de estos resultados se pueden obtener de la página que ustedes lo pueden visualizar, ¿no? HTTP, GR, ENGINE, PARTS, APOST, COM, CENCIES, 2013, GLOBAL FLORES. La metodología La metodología utilizada para el trabajo de entrenamiento es a partir del resultado de análisis de series de tiempo de imágenes lanzadas en la caracterización de la extensión y el cambio del bosque global desde 2000 hasta 2020, según Hansen y su equipo de trabajo el año 2013. Estas imágenes pasan por un reprocesamiento donde se calibran a valores de reflectancia al tope de la atmósfera y se normalizan obteniéndose imágenes con valores de reflectancia homogénea disponibles en la página que ustedes están visualizando de Hansen Global Forest Chang en la versión 1.8 de 2020. Para poder descargar los gránulos individuales de 10 por 10 que vienen codificados como 0 sin pérdida y con un valor de rango que varía de 1 a 20 que corresponde según la deforestación que representa la pérdida prácticamente. Y estos datos se encuentran en esta página que ustedes lo pueden visualizar en la URL https.storeange.geoplast.com Acá también podemos visualizar prácticamente la metodología que se ha utilizado para poder realizar este trabajo de investigación. El procesamiento de los resultados en la plataforma de Google Gear Engine Para el presente trabajo de estudio de pérdida de cobertura se ha utilizado como hemos indicado en la plataforma de Google Gear Engine y para poder generar el mapa anual de cobertura forestal se utilizaron las escenas de imagen lanzada utilizando el editor de código basado en la web para la API JavaScript realizando filtros a la colección de identidades. Esta plataforma de escala planetaria para el análisis de datos medioambientales entre una de sus aplicaciones es detección de cambios de cobertura terrestre según Google 2016 Los resultados de degradación de cobertura forestal anual de la región de Apurímac se pueden visualizar los resultados mediante el acceso del siguiente link que acá ustedes pueden ver https.code.google.com en la cual acá tiene un código y está disponible en la red y esto es lo que ustedes van a encontrar cuando van a ustedes visualizar o abrir este code acá se ve el gráfico de la región de Apurímac las pérdidas de cobertura por años Los resultados para el conteo de área deforestada para diferentes periodos 2001-2020 de la región de Apurímac haciendo uso de la información rastra de los datos a nivel global dentro de la plataforma de Google Herringine estos resultados de la cobertura deforestación de cobertura forestal determinan una pérdida de 3.958,231 hectáreas durante el periodo de estudio que viene a ser prácticamente de 2001-2020 En este gráfico de Google Herringine podemos visualizar las zonas donde hubo mayor degradación serían los sectores de Chincheros, Uripa, Ocobamba y Cocharcar la cual se ve acá con coloraciones de color rojo en la plataforma de Google Herringine También podemos mostrar en este diagrama de barras de los años de estudio de 2001 a 2020 que en los años 2003, 2012 y 2017 se pueden visualizar la mayor deforestación prácticamente un valor máximo de 491,785 hectáreas que viene a ser en el periodo 2017 También podemos indicar que en el año 2006 se llegó a un valor mínimo que es 95,224 hectáreas tal como se puede ver en este gráfico de diagrama de barras Acá podemos ver una tabla en la cual se han determinado las áreas deforestadas durante el periodo de estudios el año 2001 se ha utilizado el satélite de Lanza 7 el sensor ETM tenemos una pérdida de 144,802 hectáreas y una tasa de cambio también para diferentes épocas y para 2020 también se puede ver para eso se ha utilizado el Lanza 8 el sensor OLI y tenemos una pérdida de 119,467 hectáreas y tenemos una tasa de cambio de 11,551% A su vez también se han determinado los coeficientes de correlación de deforestación durante el periodo de estudio Acá podemos ver la correlación nos da un valor de 0,28 entonces este valor de correlación de 0,28 0,028 de deforestación en el periodo 2001-2020 podemos afirmar que existe una tendencia positiva muy débil por lo tanto la media es un índice representativo poco confiable por lo tanto podemos afirmar que no existe relación entre estas variables de deforestación respecto al tiempo y acá también tenemos otra figura en la cual representa la regresión lineal de la deforestación con respecto a los años donde la ecuación nos muestra una correlación positiva muy débil con un coeficiente de correlación cuadrática de 0,001 lo cual indica de que la variable explicativa que vienen a ser los años representa un 0,10% que es un porcentaje de variabilidad con la variable dependiente de deforestación Acá podemos visualizar prácticamente no como era el año 2001 para ello se ha hecho una combinación de las bandas de imágenes lanzadas RGB el año 2001 y 2020 y justamente acá podemos ver en un círculo que el año 2020 no es decir las áreas de mayor deforestadas no en la cual se encuentran en los sectores chincheros Uripa Ocomamba Cocharcas tal como se muestra en la figura no todo esto es debido a la acción humana como conclusión hemos llegado a lo siguiente en esta investigación se determinó la pérdida de cobertura de bosque primario deforestada en la plataforma de Google Gearingin periodo 2001 a 2020 de la región de Apurímac según el análisis las áreas deforestadas en la región de Apurímac en un periodo de 20 años es de 3.958,231 hectáreas con una tasa de cambio anual para el año 2017 de 109,151% el año 2018 con una tasa negativa de menos 67,046% en el análisis estadístico podemos afirmar que existe un nivel de correlación R cuadrado de 0,001 de deforestación en el periodo 2001 a 2020 se observa que existe una tendencia positiva muy débil por lo tanto la media es un índice representativo poco confiable por lo tanto no existe relación entre las variables en la conclusión estadística el valor de P bilateral de significancia es mayor que 0,05 entonces se determina que no existe una relación significativa entre las variables de forestación y el periodo que viene a ser los años una de las conclusiones más importantes de estudios es desarrollar estándares para uso racional de los recursos forestales poner en marcha estrategias para poder combatir la deforestación gracias por su atención acá está mi nombre si hay cualquier contacto yo soy el magistrado Wacki Wackani Karsin docente de la Universidad Nacional Miquel Abadir de Apurímac y acá se encuentra mi correo muchísimas gracias gracias